Y seguimos precisamente en este municipio de Romita porque personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene en alerta en este periodo invernal a través del Plan Municipal de Contingencias para la Temporada Invernal 2023-2024. Y es que las bajas temperaturas que se han registrado en esta demarcación, sobre todo en las zonas altas del medio rural, pues llevan a las autoridades a realizar acciones preventivas para ofrecer apoyos a la población vulnerable. De tal manera que las acciones implementadas desde el mes pasado van dirigidas a prevenir y asistir en caso de ser necesario a las diferentes comunidades para ayudar de forma inmediata a reforzar la resiliencia de las mismas. Es por eso que el Plan Municipal de Contingencias para la Temporada Invernal 2023-2024 contempla la promoción de una cultura de autoprotección mediante la integración de comisiones que desarrollen pues estas actividades funcionales con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, también estrategias, mecanismos y recursos para que de esa manera y de una forma corresponsable se privilegie la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones. Se aplique también las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y también lo que es el medio ambiente. ¡Gracias!